www.feyyaz.com Venga, venga Venga, venga Aguantale, aguantale Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira 1, 1, 1 1, 1, 1 Mirá la baja, mirá la baja A pista 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 ¡Vámonos! ¡Buencias! ¡Buencias! ¡C voice! Los Liftos니다 ¡Qué bajan los chicos! ¡Buencias! ¡Buencias! Guau. Qué pasa ahí? Alonso, qué pasa ahí? Alonso... Agua. No les tengo. Sigo arriba. Quiero arriba. Agua. Agua. Agua, mira. espera, espera, espera dale, ahora, ahora cuidado, cuidado vale, vale, despacito mirando venga, venga, así tira, tira cuerda tira cuerda para, para, para vale, vale se para la cuerda de ahí cuidado, cuidado aquí al moverse cuidado aquí al moverse quédense aquí, quieto aquí quieto aquí, quieto aquí quieto aquí quieto aquí tranquilo, tranquilo quieto, quieto ahí quieto ahí, quieto ahí claro, venidse, venidse pero no abcuse ahí ahí está ahí, ahí ahí, ahí ahí, ahí en una pelota despacio, despacio despacio, despacio venidse aquí, pero ya está ahí ahí vamos, vamos, vamos 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 ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, tírales para arriba! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga! ¡Viva! ¡Métete! Si vienen corriendo, sí tienen que meter a ellos ¡Uuuh! ¡Para que se acogen! ¡Cuidado ahí, Leo! ¡Ahí trae él! ¡Para arriba! ¡Vala donde quieras! ¡Ahí está ya, eh! ¡Uy! ¡Uy! ¡A cuerda de tirarte! ¡Cuidado! 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 ¡Para abajo, va! ¡Bajo para arriba! Arriba, arriba No te acerques tanto, ya lo que vayas Va solo, va solo Ahí está Rafael Que bueno ahí El toro El toro No, toro Va para allá Va para allá Bueno, no es Ahí está allá Ahí es la que viene allá Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Chiquillo 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 ¿Quién ha sido? El pisero. ¿Dónde está el pisero? El pisero. El segundo día queda sentido en plancha. ¡Fuera! 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 Así va. ¡Vale! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡More! ¡Fuera! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Vale! Dios! Tú no eres mío. Ve a quien pienschale las veces. esta la cuerda es la cuerda es